Aguachapán se llenó de colorido y alegría con el tradicional desfile del Correo, que marca el inicio de sus fiestas patronales. Este desfile fue encabezado por bandas musicales y la carroza principal en la que las reinas salientes y entrantes saludaron al público. Para nosotros ha sido bastante bonito, bastante alegre disfrutar con toda la población aguachapaneca que este día salió de temprano a poder disfrutar del desfile de Correo. Queremos hacer una cordial invitación no solo a los aguachapanecos sino que a todos los salvadoreños para que puedan venir a disfrutar de las fiestas patronales de Aguachapán. En esta actividad los asistentes recibieron dulces y promocionales de las diferentes marcas, además disfrutaron de las ocurrencias de los personajes animados y de otros atractivos con los que contó el desfile. Súper divertido con todas las personas, divertido. Con mi familia, con mis amigos y las personas que más nos apoyan en estos momentos. Quizás las personas que comienzan a tirar sus promocionales y que como buen salvadoreño nos volvemos locos con eso. Los aguachapanecos y visitantes disfrutaron del tradicional desfile del Correo, el cual marca el inicio de las fiestas patronales en honor al dulce nombre de Jesús. Creo que la gente ha tenido una muy buena aceptación con respecto a las botargas. Yo traigo muchos personajes que algunas empresas pues confiaron en el trabajo de nosotros para poder tener un elenco muy muy bonito. Y como lo pueden ver, esto está ahorita que es una locura, la alegría se nota que estamos de fiesta, Aguachapán está de fiesta. En horas de la noche de este fin de semana, frente a la Alcaldía Aguachapaneca, se llevó a cabo la elección y coronación de la nueva reina de los festejos patronales. En dicho evento participaron 10 candidatas representando a diferentes sectores de la ciudad. Al final del certamen, se coronó a Luna Calles como reina de la alcaldía, asimismo se eligió a Sofía Cabezas como reina de los farolitos y a Camila Nerio, representante del Colegio Lourdes como la nueva soberana de las fiestas. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de Wow TV, Enrique Perdomo.